Buenos días, desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quiero darles la más cordial bienvenida a la teleclínica del Palacio de Alto Riesmo, la cual me honro en coordinar, y no me invito a la verdad que soy profesora de clínica obstétrica de la facultad. Estas teleclínicas, miembros, las realizamos por una alianza estratégica entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México, en la que es Estados Unidos de Norteamérica. En la mañana de hoy vamos a discutir con un tópico de un tema muy interesante como es la cirugía fetal, una realidad en Venezuela. Este tema es sumamente importante y nos genera grandes expectativas en la discusión de este caso y a la vez nos genera mucha emoción el poder hacerlo, puesto que sentimos que llega una solución a nuestro país de un tema que no es nuevo, pero que para nosotros y tenerlos al alcance, pues sí lo es. Entonces, el mostrarle algunas embarazadas, un buen pronóstico para la evolución de su hijo es sumamente importante en nuestro país. No todo puede ser para las noticias, hay que dar buenas noticias. Fíjense que nosotros con el avance de la medicina prenatal podemos hacer diagnósticos de malformaciones de diagnóstico prenatal, pues sí tenemos mucho acceso en nuestro país. Y la posibilidad de ofrecer soluciones, más allá de estar en alerta para el fin natal, a veces es tarde que es cuando se toman soluciones. Puesto que estas malformaciones, estas alteraciones diagnósticas del útero pueden ir menoscabando la salud del feto e inclusive causar su muerte. Entonces, el poder ofrecer una solución en útero realmente es una gran expectativa para la noción. El tema lo vamos a discutir a través de un análisis clínico respectivo de presentación de un caso clínico relacionado con la cirugía fetal, la cual va a estar a cargo de la doctora Natalia Concalona, quien es médico residente del programa de cobrado de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Domingo Luciani de España. Y para la discusión del tema y de la patología en sí, de la consulta tomada en este caso, contamos con la participación de médicos, perinatólogos, especialistas en medicina materna hospital. Está el doctor Rochner Lamundaray, que siempre nos acompaña en todas las teleclínicas, y hoy contamos, además, con el grupo de médicos en ginecostetas, especialistas en perinatología, medicina materna hospital y terapia y cirugía fetal, conocido como el grupo de medicina fetal Venezuela, en cual fundida el doctor Juan Andrés Pérez Mul, y además forman parte de él la doctora Estefanía Gómez, el doctor Daniel Márquez, el doctor Carlos Lugo y el doctor Víctor Ayala, quienes nos acompañan aquí en la mañana. Sin más, vamos a darle la palabra a la doctora Natalia Escalona para que nos haga la presentación del caso. El doctor Escalona tiene la palabra. Muy buenos días, gracias a todos por la oportunidad a SOS Telemedicina. El caso presentar el día de hoy tiene que ver con cirugía fetal, una realidad en Venezuela. La paciente OD de 34 años de edad, quien es segunda gesta una cesárea natural y procedente del estado Falcón, es referida a las 23 semanas de gestación con diagnóstico de malformación del sistema nervioso central, con hallazgo de ventrículo megalia bilateral simétrica y mielomeningocele. La paciente es evaluada por el equipo de medicina fetal de Venezuela en Policlínica Metropolitana para corroborar el diagnóstico y una vez realizado el ultrasonido y establecidos los diagnósticos, se discute el caso con la paciente para que entienda la patología y sus consecuencias y además se permite discutir el caso entre los miembros del equipo de medicina fetal Venezuela. En esta imagen podemos observar algunos de los hallazgos al ultrasonido. En el ecofotograma de la izquierda se evidencia en un corte axial de calota fetal, en un corte transventricular, la ventrículo megalia de 11 milímetros y en el ecofotograma de la derecha se evidencia en un corte axial de calota fetal, en la fosa posterior totalmente herniada, señalada con las flechas, con obliteración de la cisterna magna. En la siguiente imagen, en un corte longitudinal de columna fetal, se evidencia el defecto lumbosacro a nivel de T12-S1 de aproximadamente 5 centímetros, que se corresponde con la imagen de la derecha, en donde se hace una reconstrucción en 3D del defecto, pudiendo evidenciar entonces la alteración de la columna vertebral. De acuerdo a los hallazgos al ultrasonido, se establecen los diagnósticos de malformación de Arnold Chiari 2 y mielomeningocele de T12-AS1 y pietálipes derecho con conservación de movimientos en miembros inferiores. No se encontraron otras malformaciones estructurales. Una vez realizado el ultrasonido establecido en los diagnósticos, se valora a través del equipo de medicina fetal todos los criterios de inclusión y además de eso se revisan las imágenes con el equipo de neurocirugía. Además, una vez que la paciente conoce el diagnóstico, se discute con ella la posibilidad de realizar cirugía fetal, los pros y los contras de la misma y se hace un soporte emocional en vista del diagnóstico tan complejo que se le ha dado. Además, posteriormente realizamos cariótipos fetal con técnica de FISH, perfil hematoinfeccioso y perfil preoperatorio, todo resultando dentro de límites normales y una vez culminado el proceso y establecido que se cumplían los criterios de inclusión y habiendo aceptado de la paciente la realización de la cirugía fetal, pues se decide llevar a la misma a mesa quirúrgica para realización de microcirugía, corrección del defecto del tubo neural a través de técnica abierta. Esta cirugía se llevó a cabo de la siguiente manera, se realizó una esteriorización del útero a través de incisión de FANESTIL y posteriormente con ayuda del ultrasonido se pudo evidenciar la posición fetal y poder localizar el defecto neural. Posterior se realiza por la parte del equipo de medicina fetal, una microisterotomía de 3 centímetros aproximadamente y se fijan las membranas a esta histerotomía con sutura. Una vez que se fijan las membranas se coloca una sonda para amnioinfusión y nos permite poder colocar antibiótico terapia de manera continua para garantizar el bienestar fetal y además de esto disminuir el riesgo de infecciones. Una vez que es fijada entonces esta sonda y fijada la sutura, entonces a través de ultrasonido se ubica y se expone el defecto por esta microisterotomía y es aquí donde el equipo de neurocirugía ingresa a la mesa operatoria, el campo, para resolver y solucionar el defecto neural. Una vez que el equipo de neurocirujanos ha realizado la corrección total del defecto, ingresa nuevamente el equipo de medicina fetal para realizar el cierre de la histerotomía uterina en conjunto con las membranas amnióticas y por último se realiza ultrasonido para poder saber que existe bienestar fetal y además de esto poder evidenciar la indemnidad de la columna vertebral con corrección total del defecto. Cabe destacar que durante toda la cirugía se realiza monitoreo ecográfico para evidenciar bienestar fetal, líquido amniótico y además poder saber a través de la frecuencia cardíaca si existe dolor a nivel fetal. El tiempo quirúrgico fue de tres horas y una vez que la paciente se recupera es trasladada al hospital general del este doctor Domingo Luciani para tener vigilancia permanente, administrar tocolíticos, antibiótico terapia, fluidoterapia, cura de herida quirúrgica diariamente y evolución en las primeras 72 horas con vigilancia continua. La paciente egresa de nuestra institución evolucionando satisfactoriamente luego de tres días sin ninguna complicación. La paciente se valora los siete días en donde se evidencia el ultrasonido ventrículo megalia estable de 11 milímetros con visualización de la cisterna magna y se mantiene en control con médico tratante de su localidad evolucionando satisfactoriamente. Sin embargo a las 33 semanas de gestación se presenta una ruptura prematura de membranas lo que lo que genera que la paciente deba ser ingresada al área hospitalaria para recibir maduración pulmonar, sulfato de magnesio para neuroprotección y antibiótico terapia. Se obtuvo un recién nacido vivo que pesó al nacer 1.600 gramos, un APGAR de 5 y 6 puntos al primer y quinto minuto que luego es trasladado a la unidad de cuidados intensivos a las 48 horas y que posteriormente se lleva a la unidad de cuidados intermedios durante 13 días y de ahí egresa satisfactoriamente. En la tomografía posnatal reportó una fosa posterior sin anormalidades y ventrículo megalia leve no obstructiva. En la actualidad por estimulación temprana hay movilidad de miembro inferior derecho y el ultrasonido vertebral no se evidencia al anclaje medular, hay normoposición del cono de la médula espinal y ausencia de fístula de líquido cefalorraquídeo. Esta cirugía fetal sin duda logró cumplir con todos los objetivos propuestos, corregir el defecto para mejorar un desarrollo cortical y plasticidad neural, además evitar ir a una derivación ventrículo peritoneal y por supuesto mejorar la calidad de vida. Gracias por su atención. Quisiera, tengo varios comentarios con relación al caso, porque en primer lugar la obtendrisa básica, el médico tetra general, es el que tiene que hacer el primer paso diagnóstico para poder ser remitido a este equipo especializado con el cual contamos. Entonces yo quisiera iniciar preguntándole al doctora Mundaray, ¿hasta qué punto el médico tetra general formado en un curso de cobrado convencional, con un curso de ultrasonido y que tiene un ultrasonido en su consultorio, está preparado para hacer estos diagnósticos inicialmente? Y para probar la pregunta de otra vez, ¿cuál sería el momento ideal con relación a la edad gestacional para ser remitido en este caso? Bien, el obstetra, sobre todo el obstetra venezolano, digamos que está entrenado para por lo menos sospechar la patología y esto es lo más importante. Al evidenciar ecográficamente alguna imagen de sospecha o que haga pensar que no estamos dentro de la normalidad, por supuesto que sí se puede por lo menos realizar un abordaje inicial y con esto referir a la paciente a una unidad un poco más especializada donde se pueda definir el diagnóstico en sí y con eso el manejo que se le pueda dar más adelante. Podemos sospechar de las patologías del tubo neural desde semanas tempranas, desde las 11 a 13 semanas donde realizamos el morcológico del primer trimestre o genético, pero no pueden ser imágenes quizás que no sean tan claras, pero sí de sospechas de y esto vigilar un poco más el crecimiento de este feto en lo siguiente o en lo sucesivo para definitivamente tener el diagnóstico o la sospecha. ¿Cuándo hacerlo o cuándo hacer el diagnóstico? Si tenemos una sospecha ya desde el primer trimestre, derivarlo a una unidad especializada en medicina materno-fetal o perinatología y además de eso vigilar el crecimiento del feto en lo sucesivo y sobre todo si sospechamos del diagnóstico o sospechamos que algo no está normal a nivel del feto, pues derivarlo de una vez. ¿Cuándo debemos digamos que enviarlo a este equipo multidisciplinario? Puede ser entre las 20 semanas y las 26 semanas, sin embargo lo ideal es que sea mucho antes para dar tiempo a que se prepare todo el prequirúrgico, como bien lo vimos en este caso, es en Venezuela un poquito cuesta arriba porque debemos hacer cariótico, debemos hacer el descarte de otras malformaciones, debemos tener los laboratorios y además de eso debemos tener una paciente que no tenga ningún tipo de infección y si llega la paciente ya con 25 o 26 semanas ya va a ser bastante cuesta arriba. Entonces la recomendación es hacerlo desde lo más temprano posible, hacer el enlace con una unidad especializada y seguramente desde esa unidad especializada se va a hacer el enlace con medicina fetal y por supuesto plantear en el caso de que sea necesario la cirugía o la terapia fetal. Este punto me preocupa porque si pecamos de más y referimos a la paciente excelente, pero si pecamos de menos y no se hace bien, el diagnóstico es lo que me preocupa, de lo que usted está en general, hay mucha gente haciendo biografía que verdaderamente no está preparada para hacer los diagnósticos y se le pueden pasar algunos signos en la biografía, hacer los diagnósticos muy cargados. ¿Cuáles serían los marcadores para hacer el diagnóstico? ¿Cuáles serían las imágenes que tenemos que detectar? Bueno, hay varios puntos claves para poder hacer el diagnóstico de esta patología. Inicialmente, como siempre, nosotros empezamos nuestra biometría obstétrica, un examen de ultrasonido, siempre empezamos por la cabeza del feto, por la calota fetal y ahí básicamente tenemos como los dos puntos más claves o tal vez los que sean más dramáticos ecográficamente y que le llamen la atención a los obstétricos que tal vez no tengan un entrenamiento un poquito más especializado. Podemos ver todo lo que es la herniación de la fosa posterior, como vamos a verlo ahorita también en la dinámica, que hay signos ecográficos específicos tanto de esa herniación de la fosa posterior como los huesos frontales del cráneo del feto, también hacen algo que se llama cráneo en forma de limón o signo del limón, que por el colapso de esa fosa posterior se puede evidenciar desde el punto de vista ecográfico. También, una vez ya evaluados los puntos, cuando nos vamos a lo que es la columna fetal, podemos evidenciar defectos que pueden estar a diferentes niveles y dependiendo de eso se va a evidenciar de diferentes maneras, al igual que dependiendo de su contenido, y también cuando se evalúan los miembros inferiores, si el paciente presenta una malformación de tipo arnorquial, que me estaba comentando anteriormente, se pudiese evidenciar también una alteración en los miembros inferiores, como tenía la paciente del caso, que son los piedalpes desde el punto de vista ecográfico. Entonces, nosotros tenemos una paciente en el cual el obstetra sospecha que tiene esta malformación, la refiere a un grupo especializado, y allí se decide una conducta quirúrgica también. Es correcto. ¿Cuáles serían los parámetros que tiene que cumplir la embarazada para ser llevada? Ya el doctora Monserray habló un poquito de eso, pero ¿qué parámetros debemos cumplir en la embarazada para ser candidata a esta situación? Sí, me gustaría complementar dos cosas del doctor, y es que, lamentablemente, en Venezuela todos sabemos que hay una crisis hospitalaria, y sobre todo en los hospitales donde estos residentes están haciendo su posgrado. Pero, en la actualidad tenemos inclusive marcadores tan tempranos como en el trimestre. Y fíjense una cosa que es obligado, cuando uno hace un ultrasonido fetal, medir y ver la forma del cráneo del doctor. Medir y ver la forma. Eso es obligado para todos. Desde el primer trimestre hasta el último trimestre. Y fíjense que, simplemente, con nosotros ya medir el cráneo, el diámetro biparitano del primer trimestre, está por debajo del 35% y ya empezamos a recibir sospechas. Y eso lo vamos a ver también más adelante en el segundo trimestre. Entonces, tenemos una gran cantidad de marcadores de primer trimestre y ya que podemos decir que esta paciente tiene alto riesgo y hay que referir. Pero bueno, y después llegan los de segundo trimestre, como dice Estefanía, se hace el diagnóstico de una espinoidia. Entonces, tenemos unos criterios de inclusión. El primer criterio de inclusión es que la paciente tenga el arno alquiar. El arno alquiar y es las alteraciones de la fosa posterior, lo que decía ya Estefanía, hay un rechazo hacia la zona posterior del cráneo de todo el mes encéfalo, de todo el cerebelo y por lo tanto desaparece la cisterna magna y esto es lo que nos da ecográficamente el signo del limón, pero adicionalmente tenemos un defecto abierto a nivel de la columna. Entonces, son dos puntos claves para nosotros determinar que esta paciente es candidata a decir que la desaparición de la fosa posterior y la presencia del defecto abierto, porque el defecto cerrado no tiene indicación de cirugía afectada. ¿Y por qué el defecto cerrado? Bueno, porque entre otras cosas en el defecto cerrado no hay la comunicación del líquido amniótico con la fibra nerviosa y es el líquido amniótico que produce daño a la fibra nerviosa. Por lo tanto, usted tiene que tener claro que tiene que ser un defecto abierto. En ese mismo orden de ideas, después vamos al nivel de la lesión. La lesión debe estar, como ya lo pusieron ahí, entre el toral psicolose a S1, pero aquí hay un comentario adicional, porque mientras más pequeño el defecto y mientras más bajo el defecto, va a tener mejor pronóstico. En tercer lugar, la paciente no debe tener, debe tener un cariotipo normal, por eso parte de nuestro protocolo es que tenga cariotipo. En cuarto lugar, que no haya malformación en ningún otro órgano o sistema. En quinto lugar, que la paciente no tenga ninguna comorbilidad, que en este caso la cirugía lo que puede dar con esta paciente de alto riesgo, y que no tenga más de 12 años. Criterio, eso es ahí. Entonces, por allí ya entramos en la paciente que es candidata a una cirugía. Bueno, vamos a seguir hablando, pero vamos a ubicarnos en algo que para nosotros es desconocido y nos interesa que el sistema general, sobre todo, se ubique de cómo referir a estas pacientes, y cómo llegar a un grupo superiorizado, súper especializado como este. ¿Quiénes forman parte, doctor Marcos? ¿Quiénes forman parte de este equipo? ¿Cómo debe estar conformado el equipo que va a ser silencio? Sí, bien, este equipo, verdaderamente, como todo escenario con este grado de complejidad, requiere un aporte muy significativo, y es un equipo interdisciplinario. Hemos contribuido este grupo de Medicina Federal Venezuela, un grupo especialista en pediatropía y medicina materno-metall, que hemos tenido oportunidad de acreditarnos y de capacitarnos fuera de nuestro país. Lo que hacemos es esta subespecialidad, pues conocemos que desafortunadamente a esta hora, pues la terapia de insiguridad fetal, las terapias avanzadas en medicina perinatal, no son susceptibles de entrenamiento y de acreditación dentro de Venezuela, por lo tanto, pues, permite entrenarse fuera en instituciones que están certificadas para esto. Esto nos ha permitido conformar un equipo, en gran parte del cual estamos compartiendo con ustedes, el doctor Juan Atrés Peribull, el doctor Carlos Nugo, el doctor Ayala, la doctora Estefanía Robles, en este momento compartiendo con nosotros, el doctor Victorio, la doctora Andy Muno, que es una de nuestras ángeles a nivel del interior del país, en el estado de Suáteris. Y tenemos, por supuesto, un equipo que es protagónico en la intervención, que por supuesto se ha conformado por neurocirugía y por anestesiólogía. El anestesiólogo que nos acompaña en este momento, aquel doctor Luis Coen, ha tenido igualmente recibido orientación y entrenamiento a través de anestesiólogos que se han dedicado justamente al área de anestesia obstétrica, porque no es una anestesia convencional y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Se requiere un manejo farmacólico y el tema interno es muy exhaustivo, se requiere tener mucho cuidado con el manejo de líquidos en la paciente embarazada. Son cirugías que, si bien hasta ahora llevamos un promedio de tiempo quirúrgico bastante aceptable, entre dos horas y media a tres horas, puede, dependiendo el nivel de complejidad de cada cirugía, pues extenderse un poco más. Esto implica los papeles y un rol muy importante por parte de la anestesiólogos. Además, se utiliza farmacoterapia y en algunas oportunidades, incluso va a ser anestésicos, que mantenga el útero completamente relajado durante la intervención. Lo veamos en la presentación del caso, que el útero es exteriorizado, rodeado sobre el abdomen materno, lo que implica, por supuesto, tener mucho cuidado con la protección de las víctimas barculares, evitar riesgos, y el útero debe estar totalmente en un escenario de atomía que permita la versión externa del feto y el posicionamiento hacia la microhinterotomía del defecto neural para que luego pueda entrar en el segundo tiempo operatorio el equipo de nevodos y cuáles. Esto también es sumamente importante, porque no es el macronopetal, no es el clínico de cierre del defecto, es un nervioso humano capacitado, especializado, y que requiere también entrenamiento, la micro nerviosiduría. Primero, porque trabaja un espacio tremendamente reducido. Estamos hablando de una incisión en útero que no supera ni un plazo de tres centímetros de un pico máximo, que es un espacio húmedo, cosa que ya es totalmente atípica para un nervioso humano trabajar en un espacio de permanente contacto con un húmedal, porque en el caso lleva a una infusión continua de líquido precalentado, con una infusión de antibióticos, para mantener ese escenario de normas muy grandes, lo mejor posible, y mantener ese microambiente intrauterino, por lo menos del interio, para que no haya la concepción. Y eso hace que el nevodosiduría no tenga que trabajar en un ambiente en el cual no está habituado, porque no requiere su grupa de magnificación y la utilización del material adecuado. Entonces, en definitiva, la conformación del equipo de médicos, pacientes hospitales y perinatólogos, necesitamos una biográfica capacitada, por supuesto, la hace un paciente de medicina materna hospital, el equipo de neurociudadio para el segundo tiempo operatorio, insisto, el rol protagónico del anestesiólogo entrenado en este equipo de consejientes y en el manejo farmacológico, tanto materno, analgesia hospital, y por supuesto, el manejo adecuado de un útero debidamente relajado para evitar el riesgo más importante transoperatorio, que es el desprendimiento que va a durar la sección. El comentario del doctor Márquez me lleva también, me imagino, que el equipo incluirá al personal de enfermería y el resto del personal también debe estar entrenado, porque son nuestros ayudantes, nuestro apoyo, y todo ese personal, digo yo, todo el que forma el equipo, más allá de la parte médica, también debe recibir entrenamiento en el sentido de la, vamos a llamarla, entre comillas, de la superintervención que se está haciendo. Y yo quisiera también preguntar, ¿por qué tenemos la primera en la paciente embarazada? Pero ya entonces, ya para exteriorizar el útero, estamos modulizando el útero, estamos tratando al feto, lo estamos tocando al feto, lo estamos manipulando. ¿Cómo podemos controlar los movimientos fetales? ¿Qué tipo de anestesia estamos utilizando? Ya el doctor no ha su moscu, el doctor tiene que estar bien relajado. ¿Qué anestesia se está utilizando en estos casos? Bueno, el doctor, el doctor, cuando tenemos un plan que se puede conseguir la cobrada, lo que es el comportamiento para llevar a un gran serpente, aumentar a la sigla, entonces, eso de nada, el sexo de la nacionalidad de la Secretaría de Mónica de la Seguridad de la Experiencia hace lo que es, todo lo que está, por ejemplo, siempre contigo, desde el inicio de la intervención, desde la receta, y donde vamos a hacer la decisión, siempre todo es llevado a la actividad, y cobrada. La monitorización, siempre estamos teniendo, obviamente, la primera respuesta, de la cárcel, de la cárcel, de la cárcel, de la parte del drog, que viene a la monitorización, que a veces, que hace las decisiones, que está en la cárcel, que está, siempre entendiendo que no se puede hacer, lo que es la parte de cuando el proceso es óxido, también hacemos una monitorización continua, porque la debe hacer a mí, para ver lo que es la perfusión a la presentada, y la respuesta a la línea. ¿Y qué tipo de anestesia se está utilizando en estas pacientes? General, anestesia general. ¿A anestesia general? ¿A anestesia general? ¿Tenía que lo que nos permite mantener a la madre relajada y el hútero? Sí, recuérdate, en muchos procedimientos utilizamos anestesia directa al feto, pero en este caso, como es anestesia general, pasa el feto, y en... ¿Usted lo tranquiliza un poco para comer? Correcto, y también, en estos casos, se ha utilizado anestesia combinada, es la general, más la peligrosa para el maestro posterior de la intervención. Perfecto. Doctor, ¿no voy a quién vamos a poder buscar estas intervenciones? Bueno, muy buenos días. Bueno, como hay criterios de intrusión, también hay criterios de intrusión. Si nos pasamos en los criterios de intrusión, que hablaba el doctor Pérez Pulpa en un momento, ustedes de intrusión me hubieran dado a por tres pacientes, primero hablamos del feto, el feto es por encima de la semana 26, pero realmente ya tenemos un criterio de intrusión, porque, como lo comentábamos hace un momento, el líquido amniótico que verdaderamente no hace daño en el mismo efecto, puede hacer daño a las fibras nerviosas. A medida que avance el embarazo, vamos a tener mayor daño en el nivel de las fibras nerviosas y el punto mejor establecido a nivel de los protocolos internacionales como el protocolo Mons es la semana 26. Si nos pasamos de la semana 26, pues, desafortunadamente, los fetos ya no tienen la posibilidad de hacerle la condición íntrus, de la no íntida. Adicionalmente a ello, aquellos fetos que había padres que tengan más de los cesáreos anteriores, que tengan cirugías previas importantes, sobre todo a nivel abdominal, que tengan alguna condición materna que pueda comprometer la vida de la madre y a su vez el feto y por eso es importante poder establecer muy bien los criterios de inscripción y saber que lo más temprano posible que pueda llegar esta paciente o vamos a hacer el diagnóstico mediante biografía pues va a ser mucho mejor para el médico. Y en el si la madre tiene un índice de masa corporal elevado ¿eso contraindicaría la intervención o causaría dificultades técnicas o no tiene nada que ver? Sí, absolutamente la obesidad cada vez fue un papel más importante no solamente en la cirugía sino también en el desarrollo de alteraciones del fetal. Entonces hemos tenido pacientes con índice de masa corporal adecuados pero también hemos tenido pacientes con índice de masa corporal que están en la universidad cada uno y bueno evidentemente al tener un aumento del tido de imposto a nivel de retorno pues se nos dificulta un poco poder realizar la cirugía aunque no es como tal un criterio de evolución. En el criterio de evolución podríamos colocar las cirugías previas más de 12 áreas anteriores evidentemente por el riesgo que incluye la cultura del número o la cantidad de herencias que podamos tener a nivel del campo minúsculo pero no la obesidad como tal no es un criterio de destrucción absoluta. Yo creo que allí es importante complementar doctora y para las personas por supuesto que siguen y ante excelente actividad Juan nos comentaba en su participación la ubicación y el nivel del defecto es necesario también que es importante perfectamente que el defecto alto en el nivel de columna del peruano tiene un impacto neumrológico y un alcance en el punto que se pueda mucho más marcado por lo tanto los defectos a nivel de columna torácica alta por una cervical o defectos a pesar de que existen en estos momentos algunos protocolos ya experimentales incluso el terapia fetal de enceparusel verdaderamente sigue estando dentro de los protocolos de mucha revisión tanto de biobésicos como digamos bajo análisis muy exhaustivo a nivel internacional y el otro punto importante que es muy relevante a las personas también que nos están siguiendo que no debían pasar por alto estamos nosotros manejando casos entre semana 18-26 y es imperativo podrá hacer una medición de la logística ecográfica cervical antes de procedir porque si es una contraindicación absoluta tendrá ser ricometría por debajo de 25 milímetros ya tendríamos de plano un paciente que tiene un aportamiento cervical que tiene un alto riesgo de ser desarrollado y sabemos una intervención fetal que produce un olivirán metodicamente inherente a la cirugía y que hay una gran manipulación de guter de riego de la ticoterina por el evento y el procedimiento por supuesto un pollo corto entraría también por las contraindicaciones absolutas de llevar a cabo el procedimiento por la alta tasa de prematuridad en un escenario donde por supuesto afecte en este caso la sobrevida por el evento y el procedimiento de embarazos femenales pero ya dos casos de embarazos femenales donde uno de sus efectos ha tenido un síndrome de alborquearia también es excluyente porque nosotros nos contagiamos por los protocolos internacionales para poder mantener y recrear o reproducir los mismos resultados que se han visto a nivel mundial en la medicina de primera vez es un punto importante para terminar el comentario y es que Venezuela no es una realidad que es el diagnóstico también y es un problema que es intensivo a toda la latinoamérica los diagnósticos se hacen tarde cuando probablemente ya no hay nada que hacer en México que es el centro donde nos formamos tampoco escapa a la realidad aunque ellos son pioneros en latinoamérica de esta cirugía es el sitio de latinoamérica donde más cirugías fetales se hacen y dentro de esta espinopil se está ampliando el protocolo de cirugía de latinoamérica a la semana anterior un protocolo bien establecido con un compañero de bioética para ver cuál es el beneficio de extender esta operación dos semanas más tomar en cuenta esta realidad de la diagnóstico y la referencia una de las cosas que me preocupaba del diagnóstico cuando planteé la pregunta inicial es que llegue el paciente les llegue a ustedes en el momento adecuado donde podamos que sea verdaderamente algo y definitivamente la conclusión es que al paciente o al feto como paciente le va mejor operándose que no operándose eso está claro y esa es la conclusión del estudio que salió en el año ¿qué le decimos a los padres? porque ellos vienen con una angustia con un diagnóstico de drama con razón estamos ofreciendo una solución pero una solución que es de gran riesgo entonces ¿qué le decimos nosotros a los padres con relación a esto y si tenemos un sentimiento informado con relación a la intervención y a los niños que se presentan? Sí es una situación bastante compleja y yo creo que nuestro trabajo como equipo y yo creo que el trabajo de cualquier equipo que se dedique a la medicina y la terapia fetal es el acompañamiento básicamente nosotros damos el diagnóstico y damos ese choque a una realidad que se van a tener que enfrentar los padres que no va a ser fácil desde ningún punto de vista de seguir con la patología ni de resolver la patología porque ambos tienen sus desafíos y que básicamente el paciente es el que va a tomar la decisión de qué camino seguir e inicialmente nuestro primer paso va a ser exponerle y ponerle todos los escenarios sobre la mesa acompañarlo y acompañarlo en la decisión que decida tomar en caso de tomar la decisión de tener una cirugía fetal pues sí siempre desde los procedimientos invasivos más mínimos hasta algo tan macro como una cirugía fetal se debe manejar con consentimiento informado para que pues siempre quede en papel a lo que se puede estar enfrentando el paciente de todas las complicaciones y siempre pues explicarle a los padres los pros y los contras de ambos escenarios de tener la cirugía fetal o de no tener la cirugía fetal porque la decisión siempre va a estar en tus manos y nosotros simplemente somos un portavoz de decirle los beneficios que pudiese enfrentarse una cirugía fetal y también los riesgos a los que pudiese enfrentarse así como qué sucedería en el escenario de no hacerlo y así como comentó Carlos en los casos de los embarazos en el ar que no fueron candidatos a cirugía fetal pues nuestro trabajo es hacer el diagnóstico explicar por qué no es candidato y pues ofrecerle la ayuda de la orientación y el acompañamiento emocional a estos padres y la experiencia de los pacientes que se deciden la operación sí hubo un solo caso que lo estamos controlando por cierto nosotros ya lleva casi 33 semanas que ella decidió no enfrentarse a los riesgos de la cirugía fetal era una paciente que tenía todos los criterios de inclusión pero ella por el miedo de enfrentarse a los consecuenzos de la cirugía prefirió no hacerlo pero realmente bueno representó una en todo el número que hemos evaluado y es prácticamente la misma increíblemente llegan ya informadas porque toda la información está en la web toda la información está en internet pero llegan diciendo doctor quiero que me den y lo antes posible claro y una de las funciones que tenemos divulgando en estas teleclínicas en esta patología y en esta situación es que no se ve que primero se informan los médicos los médicos en general y los médicos en general de que tenemos estas posibilidades y la segunda que va a ser una segunda tarea que nos vamos a plantear aquí es dar a conocer estas técnicas y estos procedimientos a la comunidad para que ya sepan de qué se trata y puedan tener una mayor aceptación de los métodos de cirugía antes de entrar en la técnica quirúrgica en sí la verdad de la técnica quirúrgica y otras cuáles son los puntos de esta intervención y cómo asumimos nosotros estos puntos en estas pacientes estamos trabajando con mutaciones y tenemos algún apoyo para realizar estas intervenciones ¿cómo hacemos? ya sabemos que esto genera muy elevado esto es una cirugía muy costosa si ya Daniel nos adelantó el equipo médico el equipo médico somos ocho médicos más dos instrumentistas más las enfermeras circulan es un grande despliegue humano y técnico además y esto por supuesto genera genera gasto pero no solamente eso genera gasto también la hora de quirófano estamos hablando de una cirugía de una hora es una cirugía de dos y máximo tres horas en condiciones normales y esto genera un gran gasto en este momento y esto quiero referirlo aquí esto es un esfuerzo institucional entre la sociedad de hostia y ginecología que me ha aportado la parte académica del personal médico la policlínica metropolitana como institución privada que nos ha abierto las puertas y nos ha comprado el material médico-terúrico para estas cirugías y que solamente y además el hospital donde estamos creando ya de manera para acceso gratuito y universal de todas las pacientes porque en la policlínica metropolitana si bien hemos tenido algún acuerdo de financiamiento de esta cirugía hay algún material médico que se propone entonces en primera instancia todos los gastos médicos de honorarios están exonados ninguna de estas pacientes ha pagado nada en Bolívar por esta cirugía y solamente es el gasto médico que ocasione a la institución y es por eso que estamos abriendo otra oportunidad y otra oportunidad para estas pacientes en un hospital público en el hospital o sea la posibilidad de realizar ya la intervención totalmente en el hospital sí es correcto perfecto me parece muy bien porque eso no garantiza pero por lo menos nos abre el compás del número de pacientes que se puedan atender en un periodo dado y ese fue el objetivo inicial desde que lo planteamos desde la sociedad obstetricia así como tenemos este programa de mortalidad materna que se ha extendido a todos los hospitales gratuito en el curso pues también está este programa y estamos creando a través de la sociedad obstetricia una red nacional de seguridad fetal de manera tal que existen unos anclas médicos en cada uno de los estados y en cada una de las seccionales de la sociedad obstetricia donde el paciente pueda llegar pueda ser evaluado si tiene los criterios de inclusión sea referido a medicina hospital venezuela lo evaluamos todo hacemos la reunión de equipo y planteamos la posibilidad de la cirugía y el sitio donde pasa pero la verdad que me parece una excelente noticia como les decía al principio este caso mueve mis emociones al saber que una institución como la sociedad obstetricia y la economía de Venezuela de gente tengo toda mi vida profesional unida de ella y directiva de ella que haga esa proyección social y que haya esa proyección de asistencia a nuestros pacientes y no nos quedemos solamente con los cursos y el entrenamiento de los médicos sino que haya esta proyección a la comunidad me parece excelente ahora me parece no sé si lo entendí mal me parece peligroso en el sentido de que habrá gente que no tenga el entrenamiento que pueda hacer esa intervención que se sienta como que yo la puedo hacer estas amplas las más están como para hacer el diagnóstico y referir al equipo médico que está ya más entrenado eso yo creo que es una cosa que hay que dejar bien claro porque sabemos que hay mucha gente usada en un método dado si puede pensar que poner un equipo o un traje un comentario a esto y tener un tiempo bueno absolutamente y como todo procedimiento médico lleva en clícita una gran responsabilidad yo creo que antes de asumir este escenario y sin pretender dejar el concepto de que esto sea solamente al alcance del grupo puntual o que solamente sean pues algunas personas las que tengan oportunidad de capacitarnos en esto como toda medicina que se asume con responsabilidad requiere un entrenamiento requiere una capacitación requiere una acreditación y requiere una importante grupo de aprendizaje lógicamente y con mucha responsabilidad asumimos no es un procedimiento técnicamente sencillo es un procedimiento que implica no solo el entrenamiento de los tetras en este caso de manera que el perinatólogo implica un apuro de aprendizaje y entrenamiento al neuro psicomano al anestesiólogo al personal de institución y esto es un trabajo en el cual el equipo debe crecer de manera más juntada de manera conjunta y de manera muy bien engranada y estructurada esto no son protocolos para poder ser extrapolado a cualquier institución porque verdaderamente requiere aparatos requiere tecnología requiere inversión requiere insumos que muy desafortunadamente que asumir con responsabilidad no son reproducibles en toda la latitud de nuestro país ojalá en algún momento y ojalá eso sea un lapso de tipos manejables esto pueda ser una red que se pueda entender ojalá en algún momento nosotros como equipo podamos ascender con un buen trabajo y poder obtener la certificación que nos permita entrenar a una persona por ahora esa certificación no existe nosotros estamos recientemente entrenados con este tipo de protocolos y por lo tanto con responsabilidad tenemos que asumir que estamos también haciendo nuestra propia curva de aprendizaje luego de haber obtenido alrededor de tres años y acreditación en este tipo de procedimientos pero invitamos abiertamente a las personas en los casos que hemos tenido por ejemplo que hemos incorporado a los médicos tratantes que son médicos que han identificado a los pacientes que han clasificado para servir y es importante aclarar que son médicos han acompañado dentro del kilófano han tenido oportunidad de ver el procedimiento como una manera de poder sensibilizar de una manera de poder transmitir esta información de manera el proyecto de la red de la asociación de medicina y de la medicina suele hacer la red nacional de referencia para terapicidad metal es un proyecto interesantísimo un proyecto muy ambicioso y sobre todo permite poder optimizar el recurso tenemos personas en diagnóstico de altísima capacidad de dificultad que tienen la capacidad plena de poder identificar de manera precoz estos casos y adicionalmente poder aplicar con objetividad lo que es de institución que le limiten al paciente de repente un traslado a la región capital utilizando sus propios recursos y que de repente de llegar acá tengan más su toque es decir que por ejemplo no pacifica para el procedimiento entonces la invención de la red es poder tener en cada estado invitando de manera formal a los médicos incorporarse a este proyecto capacitado en diagnóstico prenatal que tengan la experticia que tengan la experiencia en hacer el diagnóstico temprano no solo de cualquier procedimiento que pueda ser susceptible de terapia tan avanzada a que identifiquen con el piloto casos que nos disputan con su equipo de trabajo y que nos permitan una referencia directa y objetiva hoy en día con el alcance de la tecnología y la telemedicina podemos hacer videoconferencias podemos hacer videollamadas podemos asesorar a distancia y que el paciente finalmente clasifico para traslada sea verdadero que el paciente tiene alta posibilidad de beneficiarse en el impuesto de la policía en conclusión requerimos entrenamiento requerimos acreditación y mucha responsabilidad todos por su pueblo están indicados a sumarse a este proyecto a formar un rol protagónico dentro de la identificación del caso dentro de la referencia e indudablemente dentro de la compañía en el trato operatorio estamos abiertos respecto a que la gente venga presencia en procedimiento y nuestra intención final es que contra más ejemplos se sensibilicen esto el beneficio es de los pacientes que acabaron no tenían posibilidad de ver nuestro país resuelto este tipo de patologías de tanta comodibilidad por natal y de tanto impacto negativo que le mejora la calidad de vida de estos bebés porque los clientes tanto en su vida infantil como adulta puedan ser resueltos mentalmente de manera oportuna de manera adecuada por supuesto a través de los especialistas de la vida gracias por ese comentario nosotros hemos visto a lo largo de nuestra vida profesional como se han referido pacientes al exterior a través de explicaciones inclusive para resolver estos problemas repito nuevamente que ya se puedan hacer en nuestro país es una gran noticia ahora con relación a la técnica ¿cuántas técnicas existen para abordar existen tres técnicas la primera es la cirugía abierta que eran cirugías de histerotomía de 5 o 6 centímetros bastante grandes y obviamente esto evidenciaba que el problemático del parto pretérmino era mucho mayor esto condujo a ir reduciendo el tamaño de esa incisión o de esa histerotomía a lo que se llevó a la microhisterotomía que son incisiones de 1,5 a 2,5 centímetros y es la que practicamos nosotros esto ha permitido por supuesto hacer una incisión de menor tamaño en probabilidad de parto pretérmino menor riesgo de estructura prematural de membranas de separamiento coreamiótico y existe la tercera y además de tiempo quirúrgico bastante corto dos horas hora y media a dos horas y media este caso que duró tres horas pues es realmente nuestro primer caso aquí en Venezuela y eso está la modificación de esa media hora adicional y está la tercera técnica que es la endoscópica cada una con sus ventajas y sus desventajas dentro de la técnica endoscópica hay de dos y tres puertos está el doctor de Mujer aquí en Venezuela que está haciendo la técnica endoscópica y más una de las desventajas de la técnica endoscópica es el primer tiempo quirúrgico en las manos más experimentadas son seis ocho horas por supuesto hay cirugías endoscópicas que han durado doce catorce y dieciséis horas obviamente en la medida que se aumente el tiempo quirúrgico el grupo infeccioso el grupo tanto en este término todos conocemos los griegos pero también dentro de una de las grandes ventajas de la cirugía abierta quien sea la cirugía abierta o la microcirugía abierta la petoscópica es menor de licencia de la de la de la del cierre y es una cuestión lógica en este caso en los casos abiertos de microcirugía es el neurocirugía que está directamente cerrando el defecto continuado mientras que nosotros a través de un endoscópio otra de las ventajas que nosotros tenemos es que mantenemos el líquido abierta en todo momento mientras que la cirugía de la con gas hasta ahora hay estudios experimentales viendo bueno cuál es la repercusión de mantener el efecto tanto tiempo ocho diez y doce horas en gas que no indique o no de los estudios en el resultado preliminar es más que lo que se ha visto en relación a los cambios cerebrales y bueno por último la de licencia de la literatura son prácticamente sí tenía aquí como una de las preguntas que me planteaba la de licencia de la literatura con qué frecuencia no solamente de aquí tenemos todavía una baja experiencia pero de la literatura se puede presentar pero también la de licencia sí es muy baja realmente es muy baja y es muchísimo menor en la microcirugía o en la cirugía abierta que en la prensa y se le aportaron muy rápidamente lo que fue Víctor lo decía en su alocución la incisión se hace siempre bajo vía ecográfica eso nos permite que la microcirotomía por ejemplo pueda ser utilizada y realizada lejos de la incerción placentaria generalmente se hace a nivel interformal es decir alegada de los paquetes vaculares más significativos tratando siendo en la medida de lo posible que es un abordaje longitudinal es decir yendo en la medida de lo posible a favor de la fibra posteriormente muscular de la zona donde estamos haciendo la incisión y todo esto lleva un objetivo claro de reducir el riesgo de la decencia a nivel de ese segmento es importante destacar que el estudio peorero se sorprende en la realización del mismo estudio es decir estamos comparando en ese momento la cirugía en el punto de vista fetal o antenatal contra el escenario postnatal y fueron tanto los resultados favorables para el grupo de intervención precoz previo al nacimiento que motivan la suspensión del estudio es decir ese estudio al final no termina de establecerse completando el método científico porque drásticamente los resultados fueron tan anticipados de la ventaja de la cirugía antes del crecimiento que no necesito ser eliminado por supuesto la tendencia en el mundo que sabemos perfectamente bien es que cada vez sea menos invasivo sin lugar a dudas la cirugía endocrópica tiene un gran cambio en este escenario en la medida por supuesto que se va a ir aportando lo tiene un poco predatorio en la medida que tengamos un poco de mejor visión como lo decía Juan de cuál es finalmente el potencial comportamiento que puede tener ese efecto ante un microambiente intrauterino que es diferente al fisiológico porque estamos hablando de utilizar medio gaseoso para distensión y por supuesto tiene un bemol adicional igual también lo anticipaba y es que el neurocirujano en general o por lo menos no el gran porcentaje del neurocirujano tiene entrenamiento en seguridad y mínima en pasión y en la época el neurocirujano que opera postnatalmente y el neurocirujano que diarra que opera porque no importa el medio de neurocirujano hace obvición directa bajo abordaje directo del tejido y esto se trata de replicar lógicamente a través de una micro incisión y un espacio mucho más reducido y de un paciente que estamos hablando que está entre 500 y 100 gramos de peso porque es importante tener en cuenta la limitación técnica para el neurocirujano pero lo hace de manera de observación y manipulación directa por lo tanto la aciduría en los toques quizás tiene un temor adicional dentro del punto de vista de una potencial de ventaja y es que el neurocirujano o en este caso el electrocopista tiene que tener el entrenamiento lo que implica la rafia endocópica del efecto la realización de nubes intracorpóreos y eso es lo que a la larga se ha traducido que tiene mayor riesgo de decencia no es lo mismo la seguridad que le da el neurocirujano el realizar los números de manera directa y el abordaje de rafia de cierre y el síntesis de los planos a través de la disolación de abordaje directo que a través de nubes estamos seguros posiblemente los pro los contras la ventaja y la ventaja de más seguridad pueden ser equiparados igual a la vez ¿Cuál es el sangrado en estas pacientes? El sangrado depende verdaderamente de cada paciente de manera individual nosotros hasta ahora en tres casos exitosos que hemos tenido la oportunidad de llevar hasta el momento de esta reunión hemos tenido un sangrado con doblado en las tres pacientes una de ellas tuvo una pérdida de un poco por encima digamos del estimado en vista de que igualmente nos guiamos por ecografía al momento del abordaje la técnica de seguridad de motáticos previo a hacer la heterotomía esta paciente pues salió un poco más de lo operado eso lógicamente establece una limitación técnica adicional o procedimiento o complicación adicional como todos los sangrados en la experiencia y bien sabemos el intercambio operatorio y requiere hacer una notación insumatidosa pero en general ninguna paciente hasta ahora de nuestra experiencia ha elegido organizaciones motivados ha elegido manejo interno diferente a la actual expansores de volumen o ha tenido repercusiones de sus parámetros hospitales o evodinámicos transoperatorios como para asumir que se acabamos el sangrado hasta ahora la clave la clave por supuesto llevar al paciente en las mejores condiciones pues así podemos lo más óptima posible como el obstétrico promedio normal para cualquier intervención obstétrica pero hasta ahora pues aportunadamente tenemos la necesidad de un suelo derivado y el sangrado sin unidad ¿Algo más que agregar de la técnica? No simplemente previo a como ya dijo Daniel y Víctor que nos hace con la parte geográfica tratamos de alejarnos de la placenta lo hacemos intercornoal donde hay menos vasos añillos se ponen puntos de seguridad hemostáticos para difundir el sangrado y luego viene una técnica de fijación de las membranas una técnica especial para evitar la separación con la hemiótica y después una técnica especial para cierre de la membrana y la esterograda perfecto en el útero exteriorizado útero manipulado riesgo de pertenecer una de las complicaciones más frecuentes de intervenciones sin duda alguna cuando uno evalúa el artículo del Mons lo hemos mencionado el artículo del Mons te dice de una vez pro y con ¿cuáles son los pros? bueno los pros es que vas a evitar una derivación ventrículo peritoneal hasta un 85% contra riesgo de parto que está en riesgo de ruptura prematura y tienes resultados primarios cuando hay otros resultados que son que están dentro de los pros y es que al disminuir la probabilidad de una derivación ventrículo peritoneal estamos mejorando que ese cerebro vuelva a lo normal circule normalmente el índice cefalo requirio este paciente puede tener un nivel cognitivo se mejora el nivel cognitivo y después vienen todos los pros que hay hacia abajo hacia abajo es que mejora el nivel sensitivo hasta dos niveles entonces probablemente una persona que no iba a caminar a lo mejor va a utilizar una muleta o solamente una ortesis a nivel de los tobillos dependiendo del nivel eso está clasificado dependiendo de los niveles de la lesión pero va mejorando dos niveles por debajo tanto sensitivo y motor y además la funcionalidad vesical y sexual inclusive y es algo muy importante y hasta en un 45% de ellos puede llegar a caminar con una andadera con una muleta con una ortesis de tobillo y algunos dependiendo del nivel ni siquiera hacen una tengo una pregunta de los inhibidores pero quería preguntarle a nuestro sonografista designado en este equipo los movimientos hospitales después de la intervención como son es una de las cosas que se evalúa en el procuratorio se ve la lesión se ve si hay movimientos como de 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 y después de la intervención hay una de la movilidad que tiene un de la de la acuérdate que dentro de la psicopatología de la enfermedad se habla del traumato hecho junto cual es plástico y otro la lesión general y eso lo que estamos debiendo y eso obviamente nos va a dar en el mismo día lo que es como un día entonces que digamos en el cooperatorio ya los movimientos hospitales pueden hacer una evaluación acerca del éxito o por lo menos irse diciendo algo solo su evolución yo quisiera complementar que no es otra cosa más pero nosotros antes de ir una cirugía planificamos todo realmente hacemos una planificación antes de la cirugía dentro de la cirugía tenemos un checklist que vamos completando para que todos estemos más tan éxito y por lo menos la cirugía también tenemos un monitoreo exhaustivo no todas las pacientes se comportan de la misma manera evidentemente cuando la paciente en el intraoperatorio está cerrada está bajo el efecto de las razas anestésicos el útero evidentemente va a disminuir el tono y eso no puede aumentar el riesgo de los rastias no puede aumentar el riesgo de complicaciones pero es necesario que el útero esté relajado también porque si no la placenta se nos va a desprender fisiológicamente si el útero comienza a contraerse la placenta se nos desprende y pues ahí acabaría reactivamente la cirugía y en el postoperatorio nosotros siempre estamos muy pendientes de las contracciones porque evidentemente el útero fisiológicamente puede contraerse luego de la cirugía tenemos que hacer un interrío exhaustivo continuo para evitar las complicaciones posterior a la cirugía como tal y ahí también entraría en la verificación tanto del bienestar fetal de los movimientos corporales fetales que generalmente se pueden ver un poco más adelante pero siempre es importante determinarlo previamente a la cirugía porque nos va a dar un mejor pronóstico en el individuo bueno con relación a los multilimididores yo tengo una pregunta y lo que acaba de decir el doctor Lu monitoreamos las contracciones uterinas y comenzamos muterio división o mandan muterio división preventiva así que hay correcto ok con aires tipo ilometicina que es el más utilizado y también pudiéramos asociar un verbo mimético en las siguientes 72 horas para evitar que haya la progresión o el inicio de un parto de terreno el tipo isoxiclina por ejemplo es un problema lo que más conseguimos en el mercado afortunadamente volvemos a tener en el país diferentes opciones tanto en aire como en metamimétricos utilizamos indometicina que tiene muy buena efectividad y también podemos utilizar isoxiclina bien conocida por todos pero no debo mencionar el nombre comercial ¿tiene cabida el profiterona que está haciendo? Sí por el efecto que pueda haber a nivel de un glúteno pudiéramos utilizar también la propuesta hay un punto importante que también hay que asumir de manera muy responsable y es que cuando uno revisa el protocolo de Latinoamérica hay un protocolo en serio en Colombia en Perú en México en el caso de que lo adelantaban dos terceras partes de las pacientes sometidas a su vida de calderpina víctima como el 65% de los casos van a llegar con un parque de las semanas 34 que las 17 de la semana dos terceras partes de estos eventos van a ser prematuros tardíos que es una condición muy en cuenta por dos consideraciones fundamentales cuando la doctora Toro nos contendaba con respecto a si esto es reproducible en toda la actitud dentro de este equipo interdisciplinario hay un papel fundamental con la unidad de la teoría y la intensidad de la natal nosotros tenemos tres casos y de los tres casos llevamos a 100% de nacimiento en la semana 34 de la disciplinación por lo tanto el no contar con un equipo de natal calificado y entrenado para la manera de aprender un tratamiento de la vida es una unidad que nos permita soporte de la disciplina todo lo que acabamos de discutir en este caso 5 y 6 puntos de A para el momento de nacimiento necesidad de un digno 70 y 2 solen lo que se viene en un campeón intermedio en la unidad neonatal que es indipensable en el momento de este tipo de situación y es importante por lo tanto no es muy buena práctica técnica el poder intentar reproducir protocolos no solo de cualquier proceso invasivo de riesgo de instituciones que en todo cuente como el de año natal es facultada y experimentada en el momento de la primatividad si estamos tratando de que impactemos en una condición que genera comorbilidad neurológica grave y le vamos a asociar el riesgo de la secuela potencial por prematuridad manejada inadecuadamente por el soporte de obligatorio que no sea óptimo que sea subóptimo al nacer estaríamos nosotros estableciendo riesgo de secuela neurológica y no inerga procedimiento de base y esto debe ser considerado una contraindicación para el socialismo si no existe la posibilidad institucional de manera potencial de complicación amenaza importante de partos de terreno de riesgo de preciosos nacimiento ante el tiempo prematuridad no debemos nosotros aconsegar la condición de conseguimiento de nuestros pacientes si no estamos por supuesto facultados para la importancia de complicación Antes de darle paso a la doctora Estefanía problem para la didáctica quisiera preguntarle al equipo ¿qué otras patologías son susceptibles de cirugía fetal más allá de la enfermedad embarazo gemelar que es la patología más frecuente dentro del embarazo gemelar tenemos síndrome de transfusión intergemelar restricción selectiva del crecimiento introterino síndrome de perfusión arterial reversa que es lo que conocemos como el tetocardio y el síndrome de anemia polisitema espinobífida como segunda patología más frecuente tercero patología pulmonar varias malformaciones pulmonares dentro de las cuales está la hernia pragmática el secuestro pulmonar y la malformación de la hematoidequística del pulmón además de el hidrotobás patologías obstructivas urinarias síndrome valuretral posterior la más común también negaluretras o ureterocistoceles patología cardíaca donde hay estenosis aórtica y pulmonar para evitar el remodelamiento cardíaco una de las patologías donde se mejora el pronóstico para evitar el daño del corazón después y tumores petales gracias a él el teratoma sacrocoxigio el más frecuente de ellos pero en diferentes partes del cuerpo y bandañas son los protocolos establecidos en el mundo perfecto por favor ¿tienes alguna pregunta para el tipo quirúrgico? no la recomendación básicamente a todos los obstetras tal cual como iniciamos la actividad del día de hoy es cada vez más enfocarse en hacer diagnóstico y más allá sospechar que algo no está bien y derivarlo porque de eso va a cambiar muchísimo el pronóstico y el diagnóstico de este tipo de patologías que sean o no susceptibles para la terapia petal entonces vamos a darle la palabra a la doctora Estefania Robles quien va a hacer un resumen teórico de todo lo que hemos discutido en la mañana de hoy para que nos queden unas conclusiones bueno buenos días ya nos conocimos ahorita hace un ratito vamos a hablar rápidamente de todo lo que es el background teórico de lo que mencionamos ahorita en la dinámica de específicamente espina bífida que fue el caso clínico que se discutió el día de hoy la espina bífida es una malformación del tubo neural va a complicar entre uno de cada dos mil embarazos y se considera el defecto congénito más incapacitante ¿por qué? porque genera discapacidades motores que pueden evolucionar hasta la parálisis retardo mental en diferentes grados y esta ventrículomegalia que vamos a observar en vida antenatal luego evoluciona a una hidrocefalia por aumento de la presión intracraniana y esto es lo que básicamente nos va a marcar el mal pronóstico que tiene esta patología que es la necesidad de una derivación ventrículo peritoneal para mejorar este aumento de la presión entre otras las consecuencias están las disfunciones las disfunciones vesicales que primordialmente o lo que más llama la atención es la dificultad para mantener la continencia urinal causas de espina bien fiel no están determinadas por completo se habla que hay factores ambientales y factores genéticos que confluyen y que esto es lo que nos va a generar la expresión de la patología y todo se basa en el cierre del tubo neural nos remontamos entre el día 17 y 27 posconcepción cuando esta placa neural debería cerrarse en su polo más anterior y en su polo posterior a diferentes días y a través de diferentes mecanismos tanto bioquímicos como celulares se va a ir a postosis se va entonces a cerrar inicialmente los neuropuros si tenemos alguna falla o algún disruptor en estos mecanismos es lo que nos va a generar los defectos del tubo neural si este defecto ocurre en la región más craneal pues vamos a tener defectos como la encefalia y el encefalocel y si ocurre en la región más caudal tenemos entonces de lo que hemos estado hablando durante la mañana de hoy que son los defectos de la espina vírtida y de la columna luna del pecho ¿qué nos causa que estos neuropuros no se cierren o que haya algún disruptor en el cierre de estos neuropuros? muchas son las causas principalmente se encontró una relación entre el déficit de folatos por parte de la madre y la aparición de estos defectos del tubo neural y que ¿por qué? porque los folatos están determinados básicamente en esa actividad celular y esa generación de actividades bioquímicas para que suceda este cierre del neuropuros pero recientemente se han encontrado entonces por qué estas madres que sí tienen una buena administración de folatos siguen presentando defectos del tubo neural y es básicamente porque no solamente la administración de folatos por una carencia que ya presente la madre sino que también tenemos que tener en cuenta que existen madres que tienen un requerimiento adecuado de esta vitamina pero que no tienen las enzimas necesarias para metabolizarlas y por lo tanto no va a actuar de la manera en que debería actuar mutaciones de las más comunes la mutación de la metite de la hidroporato reductasa déficit de cobalaminas son entre los defectos genéticos lo que nos puede generar un defecto genético más común y por lo tanto ocasionar entonces el defecto del tubo neural el diagnóstico es netamente ecográfico Daniel mencionaba y Juan defectos que se pueden establecer en el primer trimestre con la medición del diámetro biparental pero si nos vamos al segundo trimestre entonces podemos evidenciar signo de la banana y cráneo de limón fíjense como yo comparo estos dos y estos dos fotogramas con el que está más hacia la derecha que es un cráneo completamente normal como en el signo de la banana que representa un cerebelo que se está herniando completamente a través del foramen magno por el despeño que ya existe a nivel de columna imitando pues lo que es el signo de una banana y el cráneo de limón que ocurre pues por esta obliteración de la cisterna magna y este desplazamiento de la fosa posterior en donde los huesos frontales del cráneo tienden a tomar una forma parecida a un cráneo de limón que es completamente diferente a lo que debería ser un cráneo fetal normal y por supuesto lo que llama más la atención que entonces es el déficit o el defecto a nivel de la columna que pueden encontrarse a diferentes niveles y que el contenido de este defecto va a depender de la clasificación de si tiene o no tiene meninges expuestas ¿por qué nace entonces hacerle cirugía fetal a estos efectos? básicamente porque se encontró que no solamente había un daño cerebral por tener ya un defecto en el cierre del tubo neural sino porque existía un daño cerebral progresivo y que debíamos hacer o intervenir de la manera más precoz posible para que este daño cerebral que ya estaba instaurado no siguiera progresando lo hemos mencionado durante todo este momento que el estudio Mons es uno de los más grandes porque marcó un hito en la implementación de la cirugía fetal y este estudio nos demuestra básicamente la comparación entre fetos que fueron intervenidos posnatalmente y en vida antenatal básicamente el objetivo creo que principal y a lo que todos queremos llegar es a no necesitar una derivación ventrículo peritoneal porque está demostrado que la derivación ventrículo peritoneal afecta el desarrollo mental predispone a retardos mentales y no solamente estos son estos son niños que están expuestos a infección de la válvula ventrículo peritoneal obstrucción y que tienen que ser reintervenidos en múltiples ocasiones aumentando pues su morbi mortalidad y disminuyendo el pronóstico satisfactorio en cuanto al desarrollo mental de los pacientes operados en cirugía fetal solamente 68% de los que reportó el estudio Mons necesitaron una válvula ventrículo peritoneal pero 98% de los que requirieron intervención postnatal necesitaron una válvula peritoneal una de las cosas que también es el objetivo de la cirugía como lo mencionábamos que los niños a los que se exponen a cirugía fetal consiguen tener el doble de las funciones cognitivas que niños que se exponen a cirugía postnatal y por supuesto hay una mejoría considerable en la función motora y que logramos que en vida postnatal se logre tener de este paciente logre tener el mismo por sí solo independencia de cuidado personal y eso se logró en un 42% en la cirugía fetal se mencionaba que habían dos técnicas principalmente la más antigua es la hora que se intentó hacer en primera línea fue la cirugía laparoscópica versus la cirugía abierta inicialmente la cirugía laparoscópica tiene ese detonante que es un factor en contra para su evolución que es el CO2 que resulta altamente irritativo para el líquido amniótico y para para el feto tiene mayor tiempo de reparación del defecto porque por supuesto el abordaje no es tan directo requiere una elevada curva de aprendizaje y hay necesidad mayor necesidad de derivaciones centriculoperitoniales cuando se evalúan en etapas postnatales hay nuevas técnicas laparoscópicas tratando de exteriorizar el útero y de esta manera incluyendo los trócar que está resultando todavía están en estudio pero aparentemente tiene un poco de mejor resultado que la técnica laparoscópica habitual en cuanto a la técnica de la cirugía abierta se habla que inicialmente en 1997 se hacían histerotomías de hasta 7 8 centímetros cosa que empeoraba el pronóstico de nuestros pacientes porque estaban expuestos a mayor tasa de complicaciones ahora se hace la micro histerotomía de máximo 3 centímetros que nos permite tener un mejor abordaje del defecto de esta manera corregirlo de forma más rápida acordando el tiempo quirúrgico y sin duda alguna estos efectos expuestos a microcirugía tienen menor necesidad de derivaciones ventrículoperitoniales pero si tiene una desventaja que por supuesto es la mayor tasa de ruptura prematura de membranas la aparición del parto pretérmino y aunque la microcirugía no está tan asociada pues pudiesen existir complicaciones asociadas a esta hiterotomía criterios de inclusión para repasarlos en brazos simples que sean menores de 26 semanas de inclusión con un nivel anatómico del defecto entre T1 y S1 y que se evidencia la herniación de la fosa posterior o malformación de anorqueary tipo 2 en cuanto a los criterios de inclusión por supuesto el hallazgo de cualquier otra malformación estructural que se encuentra en la presencia de alguna cromosomopatía sifosis o escoliosis mayor de 30 grados en el feto que la longitud cervical sea menor de 25 milímetros y ya en antecedentes inherentes a la madre que tenga dos homaces anteriores que padezca la diomomatosis uterina porque esto nos puede aumentar el sangrado intraoperatorio por supuesto patologías placentarias como la placenta previa y cualquier serología positiva que podamos exponer el feto a una complicación adicional complicaciones nos enfrentamos todos los días y es con lo que tenemos que luchar los que hacemos terapia fetal parto pretérmino como en primera línea como primera complicación ruptura prematura de membranas pudiese existir la presencia de coriomionitis de licencia de la esterotomía y por supuesto muerte fetal que puede ser en cualquier en cualquier terapia fetal que se realiza repasando la técnica rápidamente que ya la mencionaron en el caso clínico inicialmente se hace la exteriorización del útero con una vista ecográfica para poder localizar el efecto y hacer la movilización fetal requerida mediante versión externa bastante gentil que se permite hacer por esta atonía que tiene el útero a través de los anestésicos y luego intercormual se realiza la incisión o la microesterotomía de aproximadamente 2.5 o 3 centímetros para posteriormente fíjense acá cómo se está haciendo la incisión en el lugar de seguridad y constantemente estamos verificando que el feto se encuentre en la posición adecuada a través del ultrasonido una vez pues hecha la microesterotomía se procede a fijar las membranas amnióticas a este borde de la microesterotomía y una vez fijadas las membranas se introduce una sonda que va a administrar fluidos para mantener pues la para mantener una infusión constante y adicionalmente antibióticos para prevenir el riesgo por el amnone todos estos líquidos se encuentran de tibios para tratar de mantener ese ambiente intrauterino al que estaba acostumbrado el feto este fue el caso de nuestra segunda paciente de espina bífida era un mielomeningocele que tenía muchísima piel redundante y fíjense aquí como se puede ver muchísimo mejor la corrección del defecto aquí es donde entran pues los protagonistas de esta historia que son los neurocirujanos que proceden a corregir el defecto hasta dejarlo completamente cerrado como se evidencia en la foto que está más hacia la derecha y por último el cierre por planos de esa incisión y constatación de que no exista en ese momento ni fuga ni sangrado de lo que se realizó los objetivos de la cirugía fetal de la microcirugía para espina bífida definitivamente es la disminución de la necesidad de una derivación ventrículo peritoneal mejorarle la plasticidad cerebral desde que son fetos porque recordemos que hasta los 5 años es que se alcanza como pues estos niveles máximos de plasticidad cerebral y si lo hacemos de forma antenatal pues estamos mejorándole considerablemente la calidad de vida a este paciente mejorarle sus habilidades cognitivas y generarle en un futuro independencia y pues mejorar la calidad de vida como lo mencionaba Anela hace un momento somos un grupo que se trazó un objetivo hace un par de años que es ofrecer medicina del primer mundo en un país como el nuestro que es un país que tiene un contexto humanitario y de salud bastante complejo y no puede sino hasta este año 2023 donde pudimos empezar a implementar todos los conocimientos aprendidos somos un grupo conformado por médicos venezolanos perinatólogos médicos maternofetales anestesiólogos y neurocirujanos que nos hemos capacitado a lo largo de estos últimos 2-3 años y nuestro objetivo es ofrecerle pues una oportunidad a estos pacientes y que no se quede en nada más hacer el diagnóstico sino poderles dar una respuesta y una solución a sus problemas nos caracterizamos por trabajar en equipo y por definitivamente estar comprometidos con la salud materna y fetal y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y cierro con esta foto que se repitió en el caso clínico pero que nos da mucha ilusión estábamos todo el equipo completo esta fue la regularación de los dos meses de nuestra primera paciente espina víctida después la que se puso ahorita en el caso clínico donde terminamos de hacerle su ultrasonido transcontanelar evidenciando que la cirugía pues había sido todo un éxito y no sé si saben pero el día de ayer Venezuela ganó cuatro Grammys en los Latin Grammys y uno de sus ganadores Oscar Barraba cierra su discurso el premio diciendo que Venezuela se caracteriza por ser el país que se levanta todos los días con una sonrisa y que se llena de esperanza y yo creo que eso es lo que nos caracteriza nosotros como Medicina Fetal Venezuela desde que nos propusimos esta meta estamos aquí para construir todos los días el país en el que queremos vivir así que muchas gracias muchas gracias a usted doctora López por hacer este retome maravilloso de todo lo que se habló en la mañana de hoy y dejarnos bien fijados los conceptos quiero recordarle que esta teleclínica a partir de mañana estará en el canal de PCSV de la medicina disponible para todos y también quiero comentarle que el día 21 de noviembre se celebrará el día mundial de la cita bífida y ese día nuestro equipo va a realizar una intervención quiero felicitarlos por este maravilloso trabajo que están realizando y felicitar también a la sociedad de la cita bífida que ha tenido la apertura para realizar también actividades asistenciales formativas y que redundan en la comunidad y vendidas directamente a la comunidad y mi agradecimiento también a todo el equipo de SOS Telemedicina por permitirnos una vez más realizar esta teleclínica a nuestros participantes que se conectaron con nosotros a los expositores que son muy ocupados y apartaron tiempo para compartir sus experiencias con nosotros hoy a los ingenieros María Dolores Pariña y Luis Fernández a profesor Carlos Allesta la licenciada Carmen Rosa Fidanza y a todo el equipo de producción liderizado por Santa Nuestra próxima teleclínica ya será en el año 2024 puesto que nos podemos responder en diciembre ya en vacaciones de Navidad de la Universidad de Venezuela así que nos despedimos hasta el 2024 de la Universidad de Venezuela Gracias.